hola amigos bienvenidos a un vídeo más empecemos con esta noticia de itr noticias seguidores de arena y fmln culpan a naiz bukele por el extravío del actor asiático sin darse cuenta que se trata de un señor que aparece en la serie juegos del calamar de netflix qué barbaridad son tan torpes que ni siquiera se ponen a investigar primero de lo que van a hablar sólo van y señalan para dejar ver mal al presidente que está haciendo su trabajo la verdad es que si no ayudan no estorben y miren qué malcriada e ínfulas de grandezas que tiene la diputada marlene funes también decirte que nosotros particularmente esta servidora siempre he dicho que no voy a dar mi voto sólo porque sí o sólo porque no sino que me gusta estudiar me gusta conocer a qué se refiere y hay algunos que dicen este tu voto es irrelevante o tu voto no importa créeme que a mí no me interesa que a ti te importe ayer hubo sesión plenaria y última hora nos cuenta que el fmln no asistió a la plenaria para marchar exigiendo legalización del aborto según telenoticia 21 así reaccionó la diputada de vamos el salvador claudia ortiz sobre la decisión de interpol de no hacer efectiva la difusión roja contra exfuncionarios del fmln a nivel internacional creo que está siendo claro que la administración actual está perdiendo la confianza con diferentes actores de la comunidad internacional es complejo verdad poder poder confiar en investigaciones y como ya lo he dicho antes estamos llegando en un punto donde no sabemos si las personas que están siendo investigadas tienen la calidad de perseguidos políticos o señalados en actos de corrupción es difícil distinguir la respuesta de otro grupo parlamentario donde se proponían medidas para que el bitcoin no fuera utilizado para actos delictivos como lavado de dinero y otros aquí voy a ser muy enfática y muy concisa nadie quiere bitcoin sobre el mismo caso de que la interpol no va a ayudar a capturar a sánchez serén y a sus compinches el diputado john wright sol también dio su opinión esa decisión en base a considerar que estas peticiones de detención tienen tinte político y me parece que en el caso de muchas de las capturas que se han realizado no se han no se ha seguido el debido proceso y por tanto es lógico que una institución y seria como interpol que resuelva de esta manera se busca hacer aquí en el país es manipular la justicia para tener una una justicia al gusto del presidente de la república para mí lo que está dando es una prestando la espalda al poder judicial y por eso se pone ayer en mis redes que si esa es la separación de poderes que les gusta porque si un juez decreta orden de detención porque la interpol no va a proceder a emitir una alerta para capturarlo deberían de ellos de explicar si ellos también tienen alguna deliberancia política en esto pero el bofetazo va para el juez tercero de instrucción pasando a otro tema recuerden que el presidente naid bukele hace un par de meses estuvo en un space en twitter hablando con muchos conocedores y dueños de bitcoin sobre la idea de minar bitcoin en el salvador a través de la energía geotérmica pues que les cuento él no sólo habla él actúa y ya está dando los primeros pasos para esto él va a usar la energía geotérmica de los volcanes se imaginan que algún día en vez de que los salvadoreños quieran salir del salvador mejor los que están afuera quieran regresar a ese país porque se ve que el salvador va en camino al progreso vi incluso muchos comentarios como este de extranjeros diciendo que se quieren mudar al salvador miren si continúa en esta dirección creo que me gustaría mudarme a su país si me lo permiten hay comentarios como los de paolo ya saben verdad la energía geotérmica que van a explotar para el minado de bitcoin que consiste en mega operaciones en internet con extremo consumo de energía nos va a salir carísima el hombre no sabe de qué está hablando el presidente se divierte dándole gusto a la oposición y entonces se ha puesto en su biografía el dictador más cool del mundo mundial voz de américa es un medio del gobierno de los eeuu y lanzó una encuesta sobre este tema crees que el presidente del salvador najid bukele debería ser reprendido por autodominarse el mejor dictador del mundo en su cuenta de twitter además hacen una aclaración esta encuesta busca conocer la opinión pública sobre el tema voz de américa recibe fondos públicos pero es una agencia independiente resulta que de casi 17 mil votos el 84% opina que no y así les respondió el presidente naid bukele el gobierno de los eeuu está encuestando para saber si deben reprender al jefe de estado de otro país reprender en serio como dirían mis hermanos chapines tapense mucha ante el fracaso de la primera encuesta el medio de comunicación del gobierno de los eeuu ha decidido reformular la pregunta está de acuerdo con que el presidente del salvador najid bukele se autodenomine el mejor dictador del mundo y revertieron allí las respuestas verdad pero aún así de casi 17 mil respuestas el 89% dijo que sí hace algunos días el ex diputado juan martel estaba grave en el hospital el salvador desgraciadamente él perdió la batalla estas son palabras de su hija no hay palabras para el dolor que hay en mi corazón ahorita pero sé que dios nos dará la fortaleza de seguir adelante hoy los atardeceres serán más bonitos porque tú estás en el cielo juan martel como me dijiste el domingo nos vemos pronto como saben el ex diputado juan martel ayudó muchísimo al presidente naid bukele y además eran muy buenos amigos ya está descansando mi amigo juan martel que dios te reciba y le dé fuerzas a tu familia fuiste un gran hombre en la vida y será recordado siempre como tal luchaste siempre por lo correcto sin importar el costo amaste a tu país y diste todo por él descansa en paz además le dedico estas palabras a la hija marcela debes estar muy orgullosa porque hombres como él son muy muy pocos conozco el dolor en el que te encontrás pero dios te dará la fuerza que necesitas se nos fue un gran hombre pero desde el cielo siempre estará contigo y esta fue la respuesta de marce no quiero terminar el día sin agradecer a naid bukele a frank alaví y al personal del hospital de el salvador sé que hicieron todo lo humanamente posible por mi papi de parte de toda mi familia no hay palabras para agradecer tanto además también agradeció a todas las personas que le estuvieron demostrando el cariño el amor que se le tenía a ese hombre y siguiendo con malas noticias wendy clavija nos pide oración por su padre quien vive en el salvador y en estos momentos se encuentran mal de salud este día los resultados dieron positivo al kobe hay que cuidarnos amigos por último vamos con esta noticia de cepa este día se realizó el reconocimiento técnico de la zona donde se construirá el aeropuerto del pacífico un proyecto logístico que se convertirá en un polo de desarrollo para la zona oriental haciendo un recorrido de campo ya estamos en el lugar donde primero dios vamos a poner la primera piedra del aeropuerto del pacífico estamos haciendo todo el levantamiento técnico requerido para que podamos nosotros hacer las cosas de una forma ordenada como pues nos ha mandado el presidente naiv bukele y que este proyecto sea una realidad cuanto antes estamos verificando que sea un terreno bastante apto para el aeropuerto en todas las condiciones técnicas vamos a generar un polo de desarrollo alrededor de esta zona no sólo el proyecto del aeropuerto sino que las industrias que se van a generar y se van a establecer alrededor de esta zona prácticamente ya estamos en la última etapa para posteriormente recibir en el mes de diciembre en el informe final y todos los diseños para este proyecto y cabe resaltar lo importante que es el trabajo articulado estamos trabajando con el presidente de cepa federico alica con el doctor guardado presidente ista y también con medio ambiente con anda y con obras públicas para que esto sea para precisar en los tiempos para ser más eficientes y estar listos para el tema de permisos y trámites y no poner ninguna trabajo al final del proyecto hasta que las noticias espero que les haya gustado si es así por favor déjenme un me gusta comenten compartan y los espero en un próximo vídeo si dios así me lo permite salud